¡Buen día! ¡Bienvenidos a Ariel Enzo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Buen día, buen día, buen día! Espero que estén muy, pero muy bien. Le ponemos energía hasta mañana, ¿eh? Hasta las 3 estamos todos juntos. Estamos muy contentos del menú que tenemos para hoy. ¡Es impresionante! ¡Buen día! La señora está de rojo. ¡Mucho color! ¿Con qué es? ¡La de Fénix! Una águila, sí, una águila, perdóneme. Pero bueno, queda muy bien. El otro con sus lentes de color. ¡Bien! Impresionante haciendo juego. Está todo pensado. ¡Hay match, hay match! ¿Y saben lo que tenemos haciendo juego? ¿Qué? Una espectacular tarta de crema pastelera. ¡Let's go! Con frutillas, señores. Esta es una torta muy, muy rica. Es tradicional. Ahí abajo están las frutillas. Esto me vas a acordar cuando era chiquito. La típica tarta, las frutillas y cubiertas de gelatina. Bueno, hoy la vamos a hacer con una pastelera que es rica, 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 con crema. Bueno, todos los detalles, cómo hacerla, diferentes presentaciones. ¡Bien! Vamos a hacer de esta tarta con la masa caserita. Desde allá, ¿cómo hacemos siempre? ¡Qué bien, Ari! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Oiga! ¿Qué es eso? ¡Oiga! Sí, es un chipá para hacer un choripán de chipá con salsa criolla. Van a la plancha los choripanes, les vamos a ir tirando la criolla por arriba. Después vamos a abrir el pan, lo vamos a tostar. ¡Choripán! Después, pase lo que pase, hay una vida y vamos a comer el sándwich con chipá de choripán. ¡Choripán! Y después, si les parece bien, se viene un plato inspirado. Escúcheme, esto me lo enseñó un amigo y con esta postura se puede triunfar, se lo aseguro. Es la postura que tenemos acá. Entonces, la postura del éxito es esta, chicos. Todos, vamos. Felipe, quiero que tengas éxito. Así hay que hacer. Postura del éxito. ¿Se sienten más importantes? Sí, mírenlo, mírenlo al otro. Con el dedo afuera, vamos, Landoni. Muy bien, no son los dedos adentro. Así es perdedor, ¿eh? Les aclaro. ¡Ay, no! Ganador, dedo afuera. Hay que amacarse un poquito también. Muy bien. Ganador es el postre, no el postre, el pollo que hago. Hago un pollo. Les voy a presentar un aceite que es típico de Brasil, de algunos lugares de África, que si no lo tenés, haces el plato igual, pero es como un guiso de pollo, un salteado de pollo con aceite de vegetales. Ahora después les cuento lo del aceite. Cuando se termina, se le ponen tomates, hierbas por arriba, acompañados con un arroz que tiene vegetales, poroto, huevo frito. ¡Buenísimo! La verdad que es impresionante. Hay mucha, mucha, mucha cocina hoy. La tarta se las trae, los chipas también. Así que vamos a cocinar mucho, mucho, mucho. ¡Ay, pero no entienden nada! Por Dios, che, nos llamaron, atendió. Juanca está en el conmutador. Si querés hablar con Juanca, llámate. Juanca está en el conmutador, recién atendió. Pero cómo es el choripá. Atiende todos los teléfonos. No le di con todo en el horno, como el chipa, un poquito más bajo para que queden apenitas húmedos. Lo voy a abrir, lo voy a poner en la plancha. Los chorizos les voy a sacar la piel. Los voy a aplastar, como se aplastan las hamburguesas hoy en día. Los voy a dorar de un lado. El otro, cuando esté casi dorado, le pongo salsa criolla por arriba. Lo meto adentro, lo cierro, abro la boca. Me voy a otra dimensión. La dimensión del chorichipá. ¡Claro! Sí, señores. ¿Querés disfrutar de la dimensión del chorichipá? Entonces, agarra el capochone. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos entonces a meterle con todo. Ah, estos son los chipá que vamos a hacer para los choripanes, que son impresionantes. Choripán de chipá. ¡Lloren, chicos! ¡Lloren, chicos! ¡Lloren! ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pochat, lo escuché decir eso. Miren la torta que voy a hacer en este momento. No lo van a poder creer, pero se los digo en serio, no van a poder creer. Mírenla. Atención. Esa torta, le voy a sacar una foto. Para el Instagram. Le voy a sacar una foto. Y ahora entiendo también lo que le pasó a Pochat de pequeño. Ya se lo mandé a él para que vea lo que le ocurrió. Ya lo tiene. Entonces, esta torta es una masa quebrada, que es tipo una masa sucré, se llama. Masa quebrada dulce. Crema pastelera con crema más gelatina. Y después le ponemos las frutillas y la gelatina y la crema por arriba, ¿de acuerdo? Bien. Ahí está, Pochat. Entendió todo. Te llegó. Hable con su padre. Y bueno, ahí está. Bueno, vamos. ¿Empezamos? Muy difícil de hacer. Tiene mucho proceso, ¿no? Tranquilo. Bueno, a ver. Le va a mirar cómo se hace y usted va a decir si es difícil o no. Dale. ¿Le parece? Bueno, para empezar. Para comenzar, vamos a agarrar y vamos a hacer una gelatina. Señores, yo tengo gelatina de frutilla, tengo agua fría, gelatina de frutilla, mezclo, llevo al fuego y chau. Cuando éramos pequeños nos decían, estabas enfermo, es verdad, te daban gelatina. Cuando te atacabas que no querías comer tanto, gelatina. La gelatina hidrata. Está bien, aparentemente es lo único que hace por nosotros, pero bueno. Bien. Hable con su nutricionista y si pensaba de otra manera, culpe a su nutricionista. Muy bien. Gelatina es para cubrir las frutillas. Esta gelatina arriba, a mí me quedó un buen recuerdo. Hay gente que por ahí no, pero me quedó un buen recuerdo de las tartas de panadería. Ah. Que tenían la fruta cubierta siempre con bastante gelatina arriba. Esta gelatina protege la fruta de que no se oxide a la vez. Bien. ¿De acuerdo? En las pastelerías también podríamos hacer un jugo de frutillas y agregarle la gelatina a nosotros y hacer la gelatina casera. Bien. Yo no les miento, yo estoy utilizando la gelatina de frutilla comprada. Qué rico. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer la masa entonces y después nos vamos a la pastelera. Para la masa colocamos manteca y azúcar, mezclamos y se tiene que mezclar bien para la masa sucré, cremado de estos ingredientes. Mis queridos amigos, una vez que está, vamos a agregar huevo. Muy bien. Entonces ahora vamos a emulsionar el huevo y un poquito de harina, perdón, de vainilla con el huevo. Vamos a despegar de los bordes, ahí va. Estas masas en general las utilizamos frías, las hacemos, las dejamos enfriar, así se terminan de hidratar y demás y después las podemos trabajar, estirar bien. La idea de estas masas es no llenarlas de harina cuando las estiremos, usar una cantidad mínimo. Claro. Si no estamos tratando de usar una cantidad de manteca con respecto a la harina en la receta, después pones un montón de harina y cambiaste la receta. Y si tengo alguna duda en esa cantidad, en esa proporción, ¿qué hago? Si tiene una duda, consulte a su médico. No, 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 tenés todas las recetas en mitlefe.com, así que ahí lo podés hacer tranquilo. Perfecto. Mirá, estas masas siempre lo mismo, un tercio de la harina podemos agregarla y mezclarla. Y la cantidad que quedó no la vamos a amasar, porque esto de batir rápido es como amasar, la vamos a integrar. Si quieren, separamos una vez más los bordes para la parte de la manteca que esté pegada al bowl. Bien. La recuperamos así. Ahí. Y ahora vamos a integrar de esta forma. Ahí. Ahí va. Perfecto. ¿Cómo andás, Pepón? Perfecto, pa. ¿Qué le gusta hoy de lo que hacemos? ¿Con qué estás motivado? ¿Quiere probar la idea del choripano? A ver, ¿quiere probar el choripano? El choripano con el chipa. Muy bien. Es muy original. Escuchame, lo que no... Se va, Jan. ¿Se me va? ¿Ya está? ¿A dónde se va? No, se va a pasar la fiesta con la familia. Me abandona. Pero me dijeron, usted no me lo dijo, pero le quiero preguntar porque escuché algo. ¿Cómo se dice que se vieron, francés? Que Jan se va antes, pero que usted también va a pasar. ¿Nos deja estas fiestas? ¿Eh? Ah, ¿se va con Jan? El fin de año... No me digas que... Me voy para allá. Se va a pasar y vuelve rápido. Sí. Bueno, luego el toque voy. Prometí ya el año pasado que iba a ir a visitarnos. Confirmado. Si no fui. Así que este año voy a tener que ir. ¿Las dos fiestas? Sí. ¿Y dónde te toca? ¿En qué lugar de Francia? ¿Con tu suegros? Al norte de Francia, en... Sampini. No hay nada igual, ¿eh? Ok. No hay nada de otro mundo. ¿Cómo? Le polleré. Es en el campo casi. Es en el campo. Le polleré. No sé lo que pasa. No es que sí. Chico, no es pollera, pero la verdad que si ya está en pareja... ¿Cuántos hace años hace que vive? Casi siete años. ¿Siete años viviendo juntos? Ah, ya está. Hay que también acompañar a su pareja que esté con su familia, ¿eh? Y si no... La lejos de la familia, ¿verdad? Ah, a ver, sí, ella está lejos y extraña al papá, la mamá, los abuelos, los hermanos. Así que bueno. Y está bien, la pareja se toca apoyarse mutuamente. A veces toca acá, a veces toca allá. ¿Te iba a llevar? Pa, pero bueno, no te preocupes, te dejo que... ¿Por qué no va Ari? Bueno, porque no pudo, no, dice, te iba a llevar, pero después me vino con un presupuesto que dije, mira, paso acá, yo te iba a invitar, la tengo a mi vieja acá, entonces no la quería dejar sola. A Nidia. A Nidia. Pero se quedaba Javi. El año que viene vamos con Nidia, todos vamos para allá. Gracias, Paramount, por apoyar el presupuesto. Vamos a filmar desde allá cómo pasa, cómo es la cocina navideña en el norte de Francia. Vamos todos, va todo el equipo. Vamos a ir con un equipo reducido. Con el equipo, con el equipo, no un equipo, con el equipo. Va a ser reducido el equipo, después iremos viendo quiénes clasifican o no. Aparte, Mika, ya te estoy mirando y me imagino que no vas a poder venir porque está Luquita, está tu querido Fabián, no los vas a dejar eso. No, pero todo se puede acomodar, todo se puede acomodar. Y yo te conté que empecé a estudiar francés, ¿no? Usted también quiere venir. ¿Quién? ¿Quién quiere venir? Me gustaría que hable francés ya que está aprendiendo, ¿no? No, 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 estoy estudiando, estoy estudiando. ¿Algunas palabritas ya sabés? Oui, oui. Me dicen que en Francia, ¿saben lo que no se conoce? Ni siquiera hay palabra para eso. Panelistas no existen. ¿Cómo que no? Sí, en la televisión francesa. ¡Le panelé! Ay, en la televisión francesa, ¿cómo que no? Muy bien. Le agradezco a Calu Bonfante por haber hecho ese curso en francés y estar hablando también francés. Pero con inteligencia artificial puedo hablar en francés, tranquilamente, ¿eh? Bueno, chicos, hablen con Pochat, que es el que maneja el presupuesto de la señal. Miren, vamos a hacer una cosa. Te lo consigue Pochat de la señal o del sindicato. De algún lugar saca el dinero, vamos. Masa. Esta es la masa que vamos a enfriar, ¿de acuerdo? Es la masa para nuestra tarta. Bueno, vamos a estirarla directamente. Esta es la mitad. Está de ti. Perfecto. Ah, algo que les dije, ¿vieron? Llevé a ebullición la gelatina. Sí. Yo lo que hago es, la llevo a ebullición con la mitad del agua y la otra mitad la tengo en la heladera. Se la agrego, entonces... Se enfrie más rápido. Se va a enfriar más rápido para que después empiece a gelatinizar. Bien. Y no le voy a poner nunca la gelatina caliente arriba de la fruta, porque la arruino. Claro. Sí. Buen dato. Esta torta es rica. La verdad que para... Es una torta que parece por los colores navideña, diría. Sí. Pero es para ir de visita en cualquier momento. Así que la pueden practicar, tenerla lista y ya que le salga perfecta para navidad y puede ser uno de los postres. O el día de la madre, que ya se viene, ¿eh? Ese fin de semana no, el otro. Claro. Fin de semana largo a la vez. Largo. Largo. Nosotros estamos el viernes y estamos el lunes. El día de la madre no, porque es domingo. Exacto. Yo la pasaré con mi querida madre, con mi querida Valeria. ¿Ya está pensando en el regalo para Nidia? Ya lo tengo. ¿Ya lo tenés? Sí. Es una sorpresa, no sé, lo puedo decir exactamente, ¿eh? No, está bien. Ya le digo, no lo puedo decir porque Nidia en una de esas pispea algo y... No, que se sorprende. Pero es lo que ella quiere, ¿eh? Siempre con gustos fáciles, accesibles. ¿Puede ser relacionado con la astrología? Quiere tener una bruja en la mesita de luz, dice vos. Mira. Así que... ¿Cómo sería? ¿Una estatuita? No, no. Una bruja. Una bruja verdadera. Ah, la pipeta. Ah, qué miedo. Bueno. Puede haber bruja blanca o bruja negra, ¿no? Bruja verón. Esa es blanca. Yo conozco una bruja blanca. Muy macanuda. ¿Y la bruja negra? Valerita Beso Grande. Vamos. Ahí va. Ari, no hay problema. No hay problema. No le va a llegar. Ari, la masa antes de estirarla, ¿cuánto tiempo la habías llevado a la heladera para enfriarte? Siempre es de un día para otro o dos horas, es lo ideal. Es para que se termine de hidratar y demás, que la puedas trabajar mejor. La verdad que lo mejor que tendríamos para hacer en este caso y en este momento con esta masa es enfriarla. ¿Sí? ¿Usted tiene fría? Hace mucho frío. Ven, porque si no se puede romper. Ah, vemos fría. ¿Ven? El mini tiene fría. Sí. Ay, mini, me hubiera avisado. Me hace sufrir. ¡Claro! Pero se puede, se puede. Sí, no importa, ahí va a ir. Ahí está. Ahora los bordes no interesa porque ahora los voy a bajar. Está fonzando. ¿Vamos? Muy bien, Nico. Acuérdense, ideal que dijimos... Fría. Estirar y que esté fría. Entonces, no se rompe, va bien y no se te pega a las manos. Acá yo ahora agarro masa, empiezo a bajarla de esta manera. Ahí pongo masa de más. La idea es que toque todas las paredes del recipiente. Claro. Sí, las paredes sí. Contra la pared. Sobre todo que cubra el borde, el fondo. Ahí. Molde. De ti, mimosa. Ah, no, mimosa. Sí, beso, beso grande. Al negro rada. Al negro rada. Algún momento estuve con él. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Lo conozco en serio. ¿Y es simpático? Muy macanudo. Agarró, ¿qué agarró? Las cacerolas, cosas. Empezó a hacer música ahí al toque. Ah, sí. Es un genio. Impresionante. Muy, mucho talento. Es que él es un genio. Muy, muy talentoso. Le mando un abrazo siempre con el mejor recuerdo. Bueno, vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Estaba enmantecado ese molde? ¡No! Ok. No. Porque ya la masa tiene manteca. Estos moldes normalmente no los enmantecamos. Quedan las masas, parecen después grasosas. Bien. En este caso. Bien. Ya está. ¿Saben lo que vamos a hacer con esto? Sí. Lo voy a cocinar en forma tradicional y clásica. Bien. Es decir, tradicional y clásica es un papel film o papel manteca en este momento. Acá. Peso, carga, como le quieran decir, para que el fondo quede pegado y se cocine bien. Sí. Se va la cocción. Son 15 minutos, 160, 180 el horno. A los 15 minutos le sacamos el papel con la carga y dejamos que se termine de cocinar. Más o menos 10 a 15 minutos más. Tienen que quedar bien cocidas. ¿Varo? ¿De acuerdo? Sí. Esa es la primera parte. ¡Vámonos! Para la tarta, entonces, miren lo que voy a hacer. A ver. Atención. Voy a agarrar un poquito de aceite. Muy bien. Este aceite está... Es aceite todavía... ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hacer garada tarta de frutilla y pollo? Queda muy rica. ¿Sí? Vamos a agarrar las presas. No, mentira. Estoy empezando a hacer algo de lo que viene después. Porque quiero mostrarles todo, pero llegar a hacerlo en directo. Bárbaro. Yo me las voy a hacer un guiso de pollo hoy. Esto está inspirado en el Brasil. Bien. Normalmente podría ser con pescado, pero como lo voy a hacer con pollo, tipo moqueca. La moqueca es el recipiente donde se hace ese guiso. Perfecto. Que son de cerámica. Sí. Sí, de tierra, le dicen. ¿Cómo que haga? De cocida. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a colocar pollo. No lo voy a dorar. Perdónenme, estoy adelantando algo. Ahora vuelvo a la tarta. Sí. Pero déjenme hacer esto. A este pollo le voy a agregar un poquito de... Sal. Sal. Y lo que quiero es, se llama blanquear el pollo. No lo doro, pero quiero que se vuelva blanco a la superficie. Blanqueemos, maestro. Estoy sellándolo. ¿Se ve? Ahí va. Ahí. Dedicado a la fin. Perfecto. Muy bien. Ahí va. Muy bien. Ahí está. Mosqueca. Que desaparezca el color de la carne sin cocción. Ahí va. Tipo moqueca. Qué rica que es la moqueca. La receta preferida de Neymar. Muy bien. Entonces, le mando un saludo a Neymar. Me acuerdo, me acuerdo. El aceite que voy a usar es un aceite que lo uso en un ratito. Así lo descubrimos. Se llama Dende. Ah. Aceite de Dende. Es el aceite del fruto de una palma. De una palmera. Sí. Las frutitas de la palmera, no el coco. Sí, sí, sí. Esos que tienen un ramillete lleno de frutitas. De ahí sale el aceite que tiene un olor cuando cocinás muy particular. Y el sabor después no es tan oloroso como se huele. Pero es muy rico y tiene muy lindo color. Sí. Y se combina muchas veces, ¿saben con qué? ¿Con qué? El guiso de hoy de pollo. Ah, el guiso de pollo lo voy a hacer rico en serio. Lo voy a combinar con leche de coco y con langostino. Y si vos no tenés langostino, no le ponés los langostinos y haces lo mismo. Claro. Y después les cuento sustituto para la leche de coco. Perfecto. Porque por ahí decís, ¿dónde está cara la leche de coco? Bueno, vemos cómo hacemos también para poder cocinarlo. Bien, perfecto. Te damos ideas para que todos lo puedan hacer. ¿De acuerdo? Bárbaro. Entonces, ahí va. Este es un pollo, este es un pollo trozado, ¿eh? Este lo comen, ¿saben dónde? ¿Dónde? En el norte de Brasil. Claro, en Salvador. Claro, en San Salvador de Bahía. Así que el calor no... Yo diría que es veraniego directamente. Le puedo poner ahí unos dientes de ajo. ¿Ven? Claro que sí. Los aplasto. Quiero que esta primera parte, mi pollo, quede muy sabroso. ¡Esteín! ¡Esteín! Un poquito de caldo. Mirá. ¿Voséste en caldo? Laurel, tomillo, perejil. Cambió de color el pollo. Caldo, caldo a altura. Esta es la primera parte. Esto a nosotros hoy, yo después les voy a decir cómo lo cocinan en casa. Bien. ¿Por qué hago esto? Porque quiero mostrarles exactamente cómo hacerlo, pero que se llegue a cocinar el mío. Bien. Muy bien. Yo voy a empezar precocinando el pollo que Pepín lo va a estar manteniendo acá y dándolo vuelta. 25 minutos las fresas que tienen hueso en esta cocción van a estar listas y muy sabrosas. De acuerdo, un poco de pimienta. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, melio sapo! Pero todavía no, todavía no, después. Pero pimienta negra, poneme. ¡Oh, malagueta! O pimienta de java. Poneme, ¿vieron todo lo que hay para... Esta mezcla, eh. Cada vez más productos. Hay pimienta de java, pimienta larga de java. Es impresionante también. Tanta especia, tantas cosas ricas. ¿A usted le gusta la pimienta de java? Sí, de java, de malagueta. ¡Apa! Muy bien. Le gusta la de java y la de malagueta. La de cacina. Bueno, la rosa, ¿le gustan todas? Todas. Muy bien. Entonces, volvemos a la torta. Sí. Tenemos la masa que estamos cocinando en el horno. Mientras tanto, vamos a hacer una crema pastelera. Para hacer la crema pastelera, agarramos, colocamos leche, le ponemos la mitad del azúcar que dice la receta y mezclamos para que el azúcar no quede en el fondo y no se queme. Te vas a ahogar. Vamos a agarrar y vamos a colocar sobre la ceja de huevo. Me parece que están dos equis. El azúcar, entonces, ya la tenemos sobre las yemas. Mezclamos rápidamente para evitar que el azúcar cocine las yemas y de esa manera queden algo parecido unos grumos duros que no se van a deshacer cuando cocinemos la crema y la sensación no va a ser buena en tu paladar en la degustación. Una vez que tenemos el azúcar que se funde sobre las yemas, vamos a agregar la fécula de maíz. Vamos a mezclar y no vamos a tener riesgos de que haya grumos. Nos recuerden que ahora sí, como tenemos las yemas y la fécula y el azúcar mezcladas, debemos incorporarle la leche en ebullición. Agarró por el americano. Me estoy marriendo. Mientras que hacemos esto y la leche hierve, vamos a agarrar gelatina, porque hoy para nuestra crema pastelera le vamos a agregar gelatina sin sabor, más crema de leche montada, porque queremos una crema pastelera que sea espectacular. Para colocar en el fondo de nuestra tarta la leche mero con el rabio 7 de mi ojo. Y cuando miro digo, va a hervir y si hierve se vuelca y se ensucia y después tengo que lavar todo. Entonces salgo la leche hirviendo, le agrego rápidamente la mitad de la leche sobre nuestra crema con azúcar. Y una vez que hacemos esto rápidamente, la mitad de la leche está hirviendo sobre el fuego. Entonces agrego la mezcla de yemas, azúcar y fécula y vainilla si quieren. Sí. Mezclamos para que rápidamente hierva. Y entonces sí, lo que vamos a hacer es mezclar recorriendo el fondo y de esta forma, cuando veo que desaparece la espuma superficial, la crema espesa y de esta manera desaparece el gusto a fécula cruda. Y miren cómo queda, brillante, sin grumos, queda espectacular. Pero acá en este momento hay que mezclar rápidamente. Tiene que mezclar rápido, 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 rápido. Van a 6 minutos porque esta crema tiene mucho azúcar, mucha grasa por la yema. Si se puede quemar y si se quema, inmediatamente toda la crema agarra, salga, quemado. En este momento vamos a agregar la vainilla. Y como tengo una vainilla que no es la natural, nunca, no, ella nunca conoce cuál fue la vainilla, de dónde salió, es una imitación de la vainilla. Es barata, es la que tenemos, es la que usamos. Entonces si la uso con mucho calor, desaparece todo su sabor. La pipeta del chino, le vamos a poner del mini, le vamos a poner la vainilla. Mezclamos rápidamente, un minuto de cocción y ahora volcamos mi crema, que ustedes van a poder ver que no se pegó en el fondo, no está quemada, en una placa, que va a ser una plaquita, en este caso es antiadherente, pero mínimamente sí o sí en los restaurantes tiene que ser la placa de acero inoxidable, porque es lo más higiénico que hay el acero para poder lavar bien. Y si vos hablás despacito, los chicos van despacito, si vos hablás rápido, los chicos van rápido. Es impresionante. Esto es así, es la energía que uno le coloca a toda su vida. Es el director de orquesta. Señores, en este momento vamos a agarrar, tenemos la crema, la ponemos de esta manera, bien plana, ¿saben por qué? Porque si la ponemos en un bowl directamente, en el bowl no se enfría rápidamente y es un riesgo para la seguridad y higiene. Las cremas se tienen que enfriar y todos los productos en menos de dos horas a menos de 10 grados de temperatura en el corazón. Esto se va a hacer posible si la crema está plana. Ahora la crema se va a directamente poder formar una piel en la superficie y si forma una piel en la superficie, después van a aparecer grumos como algo duro que no acompaña a la crema que se funde en el paladar. Vamos a extender el papel film, vamos a estirar y lo vamos a colocar rápidamente presionando sobre la crema para que desaparezca entonces el aire que se encontraba entre el papel y la crema. Señores, ahora sí rápidamente vamos a enfriar. ¿Cómo saber cuándo enfriar un producto? ¿Cuándo deja de salir vapor? Si sale vapor es seguro, lo podés dejar afuera, pero una vez que ves que no sale más humo hay que enfriar rápidamente en la heladera, puede ser una alternativa, pero cuidado. Cuando pongo esto es una bomba de calor dentro de la heladera y lo que ocurre cuando pongo esto es que la temperatura de la heladera levanta, se levanta y todos los alimentos se deterioran. Entonces lo que te recomiendo es agarrar esta mezcla, ponerla sobre agua con hielo, que se enfríe y cuando está a temperatura ambiente entonces se va la heladera. Gracias. Vamos a seguir hablando. ¡Muy bien! ¡Hola! Tengo problemita, así que se lo cuentan a mi mamá y se arregla a ella, porque ella es la responsable de haberme traído a la vida. Todo es un problema de ella. Hay chipá con choripán que es espectacular. Ay, sí, no, no, no. Chicos, esta es la crema pastelera fría, mira. Esto no es que decís, ah, la podés despegar. No, esta se despega del acero, de todo. Sin problema. Sí, 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 sí. Esta crema, si ahora la mezclo, vuelve a ser qué? Vuelve a ser crema. Exacto. Ahí va. Ahí va. Y es rica. Una buena, ¿no? Sí, me es para comer la cucharada. Ay, qué rico. Qué rico. Ahí está. Y la combinación con la frutilla hoy es explosiva, ¿eh? Una bomba. Sí. Hoy buen menú, ¿eh? Sí. Postre exquisito. Hoy no sé si prefiero lo salado o lo dulce. Esto me lo enseñó el doctor Momes. Ah, ¿y sabés qué tenés que hacer ahí mientras eso? Cantar el feliz cumpleaños. Lo que dura el feliz cumpleaños es para sacarte. Eso no me gustó. ¿Por qué? Porque me recuerda a la pandemia cuando te enseñaban esa. Ah, sí. Ah, es verdad. Es que, feliz cumpleaños, cuatro, no mires al vecino. Sí, hasta acá. Hasta los puños dicen que hay que lavarse. Y yo hice el cumpleaños por Zoom, ¿eh? Muy bien. Un horror. Ah, yo en un parque, un picnic hice. Ah, bueno, cualquiera, rompiste todo. No, era noviembre, ya estaba abierto el parque. Ah, pastelera. Perdóneme. Atención. ¿Qué nos olvidamos? De la gelatina. De gelatina. Fue tan rápido. Fue tan rápido. Me pasó todo tan rápido. Es que, ¿dónde está la gelatina? Bueno, no vino. ¿Les puedo decir algo? Bueno, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos si nos olvidamos? Tráeme la crema. ¿La tiraron? No. Atención. Jamás. Aguarde, por favor. Creemos que está. Ahí viene, viene, viene. Ahí está. Esta, acá voy a desperdiciar un poquito porque está caliente. Si estuviera frío, el papel film sale... Al toque. Al toque limpio, sin desperdiciar un gramo. Bien. Mirá cómo grita el otro. Mini, no te pongas con cara larga. A cualquiera le puede pasar, ¿estamos? No, no te tortures. ¿Estamos? Sé feliz. Si tu jefe, el chino, dice algo ahora, me lo mandás a hablar y yo te voy a defender a muerte. Sal. ¿Eh? Muy bien. La crema... Vamos a hacer algo, chicos. Todavía está recaliente. Me olvidé de ponerle gelatina y para la crema de hoy tiene que tener gelatina. No les quiero mentir. Puede pasar que te pase eso. La gelatina está mezclada con agua, como hacemos siempre. Bien. La llevo al microondas, está transparente y está caliente. Entonces, como mi crema, si yo la hubiera puesto cuando estaba cocinando la crema, se integraba el chau. Como no llegamos, ahora voy a mezclarla acá. ¿Para qué? Para que no queden grumos, ¿ven? La voy diluyendo la gelatina en crema. Sí. Y en el momento que está, en este momento, vuelve y mezclo rápido. Perfecto. Sí, aunque las dos preparaciones estén calientes, ¿se hacen grumos igual? Sí, porque empieza, está caliente, pero no tanto acá. Yo ya la había puesto plane y había bajado bastante la temperatura. Ya no me quemaba. Entonces, necesito calentar bien la gelatina e integrarla para que pueda actuar y quedar distribuida. Y en caso que estaba en la olla, la gelatina no hacía falta de este caliente. Como hacemos siempre. Directamente puede estar hidratada así, pero no activada con calor. Y si está activada con calor, es decir, la calentaste, se la agregaste, está todo bien. Ok. ¿De acuerdo? Bárbaro. Bueno, acá solucionamos el problema. Ahí está. No pasó nada. Prometo que no me voy a atacar de nuevo. No, no, no. Ahí está. Los choripanes, ahora los voy a empezar a hacer, ¿les parece? Choripanes van a ir a la plancha. Es un choripán para hacer, se puede hacer. En la parrilla lo podemos hacer en la plancha adentro en casa. Buenísimo. Sí, con el chipá. Es como, es algo piola que a la gente le llama la atención y cuando los comes, decís, son una bomba, pero son riquísimos. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Acá avanzamos. Ahora sí, Felipe está de acuerdo con que fui todo para atrás. Tengo la gelatina que ya tiene, la crema pastelera que tiene gelatina. Muy bien. Lo primero que hago, la mezclo un poquito. Ya volvés a hacer crema. Acá tengo crema de leche natural. Perfecto. La mezclo un poco. No la voy a terminar de batir, porque quiero que la crema quede con mucha tenida. Que quede cremosa, pero con mucha tenida. Entonces, lo que hago es, voy a agregarle la crema a la pastelera. Esto se llamaría crema aligerada, creme de leche, como le dice Pepo. Bien. O, ¿cómo se puede llamar? Diplomata. Diplomata. Crema diplomata. Mirá. Es pastelera con crema. Bárbaro. Es una universidad diplomata. Sí, como muy, muy, mucho. Está diplomada. Estudioso. Pero el mini me parece que es muy estudioso. Es muy, muy estudioso. Diplomato. Mucho más de lo que aparenta. Su físico no representa todo lo que es. Tenía media beca. Como alumno del 1 al 10, ¿cuál fue? Los mejores están junto a mí. Ah, sin duda. Felipe y el mini. El mini era muy buen alumno. Y lo que tiene es pasión por la gastronomía. Así que... ¿Y en qué se destacaba? Tenía un promedio bajo. En todo, en todo. Se destacaba en la cocina. Y ahora acá nuestro programa está... Fortaleciendo todo lo que es la pastelería mucho. Perfecto. Tiembla Osvaldo Gross. ¡Epa! ¿Ven que queda con textura? Sí. ¿Se ve? Ahí está. Mirá. Esta es la base que como tiene gelatina va a volver a qué? Voy a toda la mesada. Va a endurecerse un poquito. A solidificar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La masa está cocida, está cocción total. No es que está blanqueada, sino que está cocida. Por una seguridad la dejo en el molde. ¿Sí? Una seguridad que haya ocurrido algo con algún borde, algo. Entonces que la mantiene por la fuerza que pueda hacer la crema adentro. Álvaro. Mira lo que es esa crema diplomada. Esta crema es muy rica. Sí. Esa crema con la combinación con frutillas. Ay, me encanta, me encanta, me encanta esta canción. Me encanta la película. La película es del inglés. Él es inglés, ella es americana, ella tiene novio, pero a él le gusta. Él tiene una librería. Hugh Grant. Exactamente. Y es Notting Hill, la película. Notting Hill. Claro. Esta la vi con Lourdes, le encantó. Porque ahora Lourdes, estamos viendo películas con Lourdes. Ajá. Todas estreno. No, ella me dice, a ver papá, películas que eran, que tuvieron, que fueron populares cuando vos eras mastico. Clásico, que el viento se llevó. No, hasta ahí no llegué, porque ¿sabes que no sé si la vi? El párcaro canta hasta morir. Si la que vi es Doctor Chivago alguna noche, a las 3 de la mañana la vi. Hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora vimos. Mujer bonita. El otro día, el guardaespalda con Kevin Costner. Mirá, el Wendy Houston. Y dice, qué bien que canta. Sí, sí, cantaba más o menos, Wendy. Impresionante. Es un animal. Después, hemos visto... Danza con lobos. Danza con lobos también, gracias. Sí, porque Kevin Costner me gustaba. Larga, danza con lobos. Hemos visto también con... La lobos azul. Con... ¿Cómo se llama? Ay, que es un capo... Douglas, Michael Douglas. Un día de furia. Vimos un día de furia, vimos unas cuantas. También vimos el golpe. También otra que le gustó es Tinkap, que mucha gente no la conoce. Tinkap. El golpe es un clásico. ¿Y usted conoce Tinkap o no? No. ¿Quién estuvo ahí? ¿Se hacía el tontito, eh? No, no. El golpe sí. Pero Tinkap... ¿Cuál es? Tinkap. No conocen Tinkap, chicos. No, a ver, estoy burlando. Era... ¿Cómo se llama en castellano? Era con Kevin Costner. Kevin Costner. El copón de lata, algo así será, no sé qué sé yo. Una traducción rápida. Que jugaba el golf y era un número uno, pero tenía un problema. Que le metían cosas en la cabeza. Y está con su entrenadora, que lo entrena y llega a la final de la... Bueno, después es un película. Los puentes de Madison. Y el campo de los juegos. Ese no lo vi. Algo así, el campo de los juegos. El campo de los sueños. Los campos de los sueños. Bueno, son algunas de las que vimos. Mira, Tinkap es Juegos de Pasión. Es del 96. Bueno, por eso le digo. Muy bien. Bueno, ¿podemos volver? Por favor, maestro. Toruta. Función privada. Cuando tenemos esto así, vamos a agarrar. La voy a poner adentro por las dudas. Vuelve al molde. Quédate en el molde. ¿Eh? Porque lo que voy a hacer es buena cantidad de crema, ¿eh? Vamos a poner frutillas. Acá, versión libre, chicos. Versión libre, ¿qué quiere decir? Que cada uno hace lo que quiere. Como lo hacía Nino Bravo. ¿Por qué lo pusiste en el molde ahora? Porque tenía miedo que si hago fuerza y demás, si está el molde, suponete que tiene un agujerito que no lo veo y le voy a poner la gelatina que pueda escaparse. Se escapa. Entonces, esto lo contiene un poco. Ah, está jugando el Tetris. ¿Ya? Sí, casi le diría, no sé. Ahí va. Bueno, una es, quiero usar pocas frutillas, pongo rodajas. Ajá. Otra, puedo enterrar frutillitas pequeñas enteras. Frutillitas. Y acá son frutillas a la mitad. Felipe me dijo, ¿esta la hiciste o nunca? Bueno, hacela al aire. Un amigo. Ahí me gusta que cuando cortes tengas frutillas, porque generalmente después te quedan dos gajitos y se pierde un poco. Bueno, acá mirá, ya tenés, ya estás viendo que son medias frutillas. Sí. Así que... Va a ir bien. Ay, la manché. Ahí va. ¿Y estas canciones las escuchás con Lourdes también? ¿Canciones del pasado? Muy pasadas. No, estas las escucho con Pepo. Ah, Nino Bravo te gusta, Feli. Canciones de ruta. Canciones de viaje. Con la ventanilla baja y que se tiene el peine. Y tomando mate. Canciones de ducha también. Bueno, me encantó. Ahí va. Miren. Ahí vamos. Frutillas. No, a Colombo le encanta esta música. ¿Esta música va a estar en el casamiento? ¿Esta música va a estar en el casamiento? Muy bien. Ahí va. ¿Y algo para la juventud? A ver, Fochán no puedo hacer más rápido. Estoy tratando de hacer algo que quede decorado más o menos bien. Llegando para esto. Ahí está. Ahí va. Qué bien. ¿Está bien ahí? Sí. ¿Le gusta? Divina. Un empedrado de frutillas. Bueno, las frutillas no deberían sobresalir de la altura del molde. Bien. Ok. La gelatina está fría, pero no prendida. Es decir, no gelatinificó, porque si no, no la puedo volcar. Pasar. Una... Acá en estas hay que tener cierta paciencia. La verdad, si yo les tiro todo directamente, la cantidad total de gelatina, el problema es que se va a meter abajo de las frutillas y van a flotar. ¡Ah! Entonces, lo primero que tengo que hacer es, tengan, las agarro, les pongo esto, las llevo al frío. Bueno, cuando la gelatina empieza a tener, solidificar, a gelatinificar, entonces voy y le agrego otra capa. Bien. Hasta que las cubra. ¿Pero la gelatina no se te hace en todo ese proceso? Se empieza a endurecer. No, esta la llevo a la heladera para que se haga, esta que está acá afuera no se va a hacer, no a la velocidad que se haría acá. Perfecto. Entonces vas haciendo, pero vuelvo a insistir, le agregamos, ponemos, cuando se fría volvemos a cubrir. A ver, ¿eso está bien? Sí. La vamos a llevar al frío, después le ponemos más, ¿les parece, chicos? Bien, maestro. Perfecto. Muy bien. Y hasta que la cubrimos y queda como este espejo. Claro. ¿Tenés frutas? Es una locura. Miren lo que es eso. Esta tiene frutillas. ¿Ves las frutillas ahí en la mitad? A ver. ¿Se ven las frutillas ahí? Ahí se ven. ¡Sí! Acá le voy a poner, esta va a ser una versión libre de mi torta. Fue original, mitad y mitad. Mirá. Sí, pero esperen, no estoy siendo cuidadoso. A propósito. Qué bien. Qué lindos colores tiene esa torta, maestro. Teníamos arándanos, no. Es otra manera, me gusta. Muy canichilla. No, esta es mitad, tiene gelatina toda. Pero es como para llegar a la mesa con algo distinto. La torta más grande. Muy sofisticada. Qué linda, igual quedan las marquitas en la gelatina también, ¿eh? Hoy juega Boca, ¿eh? Lo ven acá, ¿eh? Telefe, chicos. Transmite River Boca, Telefe. Velo por Telefe. Así que... No, ¿cómo River Boca? Boca, Palmeira. ¿Quién dijo River Boca? River quedó afuera hace un tiempo. Es Palmeira, Boca. Una semifinal impresionante. Sí, a todo nada. Así que ya conocen su adversario, el que pase. Fluminense, que ayer perdido Internacional. ¿Cómo se ve el fútbol, eh? Sí, Fluminense es el finalista. Fluminense está ahí esperando. Así que... 4 de noviembre en Río de Janeiro se juega. Todo prendido por Telefe. La gran final. Ahí está. Todos los días, bailando sola en su habitación. Sueña que la descubre. ¿Les gusta? Sí, maestro. Bueno, ya voy a hacer lo del choripán. Sí, sí. Está. Excelente, maestro. Ahí. Qué linda queda. Ahí está. Espero que les guste. Si quieren le ponen un verdecito. Vení para acá, guacha. Siempre hay una que se quiere ir. Ahí está. ¿Le gusta o no? Perfecto. Listo. Excelente, maestro. Protegemos la fruta. Mirá. A ver. A ver. Allá. Llega el momento del corte. A ver. Mostrar qué hay adentro. Qué linda. Me gusta que el piso es finito. Sí. Bien cocida la masa, el fondo. No sé. Espero que la disfruten, que les guste. Pero claro que sí. Que la prueben y me digan qué tal está. Le llevan a Javi. Vamos, chicos. Gracias. A degustar, a comer. Muy bien. Señores, vamos a meterle. Vamos con el pollo y los chorizos, nene. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, 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 chicos. Sí, sí, ya arrancamos, pero no me puedo hacer el loco con el tiempo. Discúlpenme. Vamos a hacer así. Aceite mezcla. Un poquito de ajo. ¿Sí? Sí. Voy calentándolo. Trataremos de no dorar todo esto. ¿Les parece bien? Ahí vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Había morrón también? Puede tener. ¿Puedo? Miren, ajo. No quiero que se dore. Entonces le pongo maíz. Voy a hacer un arroz speciale. Acá, ajo, maíz. Uy, el ajo vino picado como primero cuando es como picantón. Sí. Que te hace llorar. Bueno, casi que me hizo llorar. Lo emocionó. Me emocionó el ajo. Entonces, ajo, que no se doró, largó todo su aceite esencial. Maíz. Y acá le pongo un poquito de morrón. Esta es la primera parte del plato que viene, si no les molesta. ¿De acuerdo? Un poquito de sal y vamos a avanzar. Chicos, estos choricitos. Pepín, ¿vos estás para estar acá también? Sí, sí, sí. Bueno. Mirá, sin exagerar, vamos a poner no mucho aceite, pero sí necesitamos un poquito de aceite. Lo distribuimos, toma, con una pelton. Una pelton. Ah, bueno. Ahí está. Ahí va. Vamos a hacerle un espejito. Ahí. Tengo una plancha, una sartén o, si estoy en mi parrilla, tengo la parrilla que no necesito mucho de esto. Estos chorizos. Sí. Choripanes con otro estilo vamos a hacer. Acuérdense que estoy dorando, va, dorando. Un pancito allá. Sudando, salteando, choclo, ajo y morrón en aceite, que es parte de la guarnición de nuestro rico guiso que vamos a hacer hoy. Desde ya que yo cuando hago a la parrilla mis choripanes, a no ser que sea algo especial, les dejo la piel. Bien. Sin piel. Hoy voy a sacar la tripita. Bien. La piel. Comprale un choripán. No sé quién ensuciar las manos, el mínimo, ¿eh? ¿Viste? Me ignoró, me miró así y me dijo... Tenés una... Bueno, vamos. Choricito. Ahí está. Los aplastamos. Aplastamos el chorizo. Muy bien. Aplaste el chorizo. Qué buena idea, ¿eh? Va a haber cuando estén hechos. Una locura. Hoy al infierno a todos. Hoy sí, por favor. Hoy. ¿Cómo quiere que haga, mi querido hijo? ¿Eh? Ah, está pasando el chorizo. Qué buena idea. Ahí está el gampuchas. Hoy en la cancha. En Brasil. Sí, choricito. Hay choripán en Brasil. Se van a clavar un choricito. Hay chor... Hay moqueca. Hoy come moqueca, ¿eh? Vamos. ¡Ah, moqueca, muchachos! Bueno, bien. Nos vamos a adorar, los chorizos. Por ahora vamos tranquilos de un lado y del otro. ¿Se acuerdan acá que teníamos el ajo? Lindos colores, ¿no? Sí, sí. El ajo, el morrón rojo, el choclo. Arroz sin lavar de grano largo. Bien. Lo mezclo y que se impregne. Acá ya no hay agua. Muy bien. Entonces, ¿que se impregne con qué? Con los jugos que van a lavar. ¿Ese se habrá evaporado mucho? Tenía un poco de más. Ah, tenía. Perfecto. Entonces, no me hago problema. Agarro. Con el jugo de las verduras. Claro, pero por eso sudamos bien las verduras primero. Ahora, el sudado hace que vaya agotando la cantidad de agua que tiene. ¿Eso es caldo? Esto hoy es agua. Ah. Podés mojar con caldo, pero hoy es agua a propósito. Ahora te lo subo acá. Vamos. Vamos a probar el líquido. A ver. Acuerden que este es el líquido que quema. El olorcito llega. ¿Sentís? Tremendo. Me siento en la cancha. Me hace mal. Abre el apetito rápido. No, el aroma. Que abre el apetito, maestra. ¿No le pasa? Y así el olor es parte de nuestros sentidos importantes. Es muy importante. ¿Cómo se llaman las de boca? Ya empezará a trabajar. Ya está. Estativa. Entonces, vamos, está hirviendo. En el momento que hierve, vamos a agarrar un papel manteca. Vamos a bajar la temperatura. Bien. Acá. Ah, el papel manteca. Yo tengo acá la greción. ¿Se venía, Juan? Vengan. Vamos a tapar, así no hay una evaporación violenta. Ahí va. Ahí viene el papel. Ahí está. Esa es la temperatura de cocción. No más que eso. ¡Hola, Juanquita! Ya sé, Juan Carlos. ¿Cómo va? Hay que cortarlo. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andás, amigo? Excelente. Estamos trabajando mucho, ¿no? Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Estamos bien. Algunos trabajan, otros no. No. Mírelo, Colombo. Está con... Estaba comiendo justo una porción de torta. Hace un programa paralelo. Qué suerte tienen, ¿eh? Él hace el stream reaccionando. Ahí va. Papel, 20 minutos de cocción. Ché. Quiero quemar. No quemarlos, sino aplastarlos. Aplastarlos, Pepo, sin miedo. Y después, a esos choricitos, voy a hacer... Bueno, ahora cuando estén bien, después hacemos todo lo que viene. ¿Les parece? Porque quiero empezar a la vez. Atención. Mira la mesada. ¿Qué duda hay? Duda, pregunta. Voy a hacer el chipa, ok. Me saltó un pedazo de grasa hasta la cara. Pero bueno, está muy bien. Vamos a hacer una cosa. Para los chipa. A ver. Se lavan las manos, se ponen guantes. Sí. Cuando hace, hace mucho chipa. ¿Cómo está el creador? Chipa, chipa. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Ahí vamos. Estamos con todo. Sí. Vamos a hacer los chipa. Muy bien. ¿Qué tenemos acá, Pepo? Fécula de mandioca. ¿Eh? Fécula de mandioca. En viaje. Fécula de mandioca podría ser de maíz, pero los originales de mandioca, ¿de acuerdo? Sí. Llegó gente. Son un montón. Fíjate en el freezer si hay algo para preparar. Son un montón. Son millones. Buen día, buen día. El gusto inconventurable. Gracias. Espero que hayan traído regalos para todos. Aplausos. Gracias por venir. Gracias por su generosidad. El presentante que venga con las bolsitas de Danone. Vamos. ¡Qué pasa, el desgraciado! Nada. No, no. Bueno, chicos. Vinieron a comer, maestro. Ok, listo. Vamos, vamos a seguir. Vinieron a comer. Bueno. Preparate una pizza. No, vamos con el choripán con... El chorichipá. Chorichipá. La receta del chipá es del original, digamos, porque al tener como sándwich quizás cambia la receta. Va a ser la original y va a quedar muy bien. Le voy a cambiar la forma de cocción del pan. Ah, cambia eso. Ok. Entonces, miren, el chipá lo hago así. La harina, la fécula de mandioca. Vamos a agregar leche. Un buen queso. Sí. De este queso es el queso de tipo de pasta dura. Recuerden que esto se puede hacer con el queso paraguay, queso fresco, diferentes tipos de queso. Nosotros nos adaptamos al, por ejemplo, tipo Mar del Plata con un queso de pasta más dura. Bien. Jugo de naranja original. Mirá. Me encanta cómo le queda. Ay, eso es una naranja. Sal, un poquito de polvo de... Orna, pH. 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 Podemos hornear. La materia grasa. Hoy voy a usar manteca. Y voy a mezclar un huevo. Muy bien. Bien. Primero formo esta masa. ¿Se acuerdan que me lavé bien las manos recién? Sí. Si no agarran con una cuchara... Hasta las muñecas te lavaste. Nosotros vimos. Te chequeamos. Me chequearon. Perfecto. Está todo controlado. Acá hay que tomarse unos segundos. Ahí va. Pepo retira la grasa de los choripanes. Bien. ¿Ven? ¿Eso es importante hacerlo? Ahí va. Sí, sí, sí. Eso ocurre en la parrilla. Claro. Más allá que los pinches o no, se termina rompiendo la tripa y se desgrasa. Exacto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí vamos entonces. Acá entonces le damos unos segundos más. Ya. Que podamos armar nuestra masa. ¿Se ve? Perfecto. Muy bien. Ahí voy. Muy bien. Perfecto. Atención. Tenía un kiss. Espere, espere, espere. ¿Qué pasó? Espere. ¿Saben lo que vamos a hacer? ¿Qué pasó? Adivine. No me diga qué. Ay, ya sé. Adivine. No me diga qué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¡Eh! ¡Estatua! Estatua. Un brazo arriba, un brazo adelante, cruzando las piernas, pulitas atrás. Estatua. Un brazo arriba, un brazo adelante, cruzando las piernas, pulitas atrás. Ahora no puedes, no te temo. ¡Guay! Bueno, volvimos. Vamos, 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 vamos. Mirá, 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 mirá. Vamos con los choripanes y empezamos con nuestro guiso. Pipo, miren esto. ¡Oh! ¡Ay, qué una locura! Estos son los panes que estábamos haciendo y ahí les muestro cómo los terminamos. Por la mezcla de quesos, por la mandioca, es que quedan así. No es que es el queso nada más, ¿de acuerdo? Sí. Pepín, Pepín. Sí. ¿Se acuerdan que tenemos los choripanes acá? Sí. Pepo los va a abrir y va a poner, los va a tostar apenitas esos panes para hacer nuestro choripán. Bueno, bien. Vamos a agregar entonces una mezcla de quesos acá. Ya, podrá ser con la muzarella, con diferentes quesos, con el mar del plata. Habíamos puesto el parmesano. Y estos segundos quesos los pongo en cubitos, ¿ven? Es el queso que si uno mira el pan, si lo enfocan ahí un segundo el pan, se ve que está como gratinado. Bien. Sí, esos son los cubitos de queso que se funden. Normalmente vamos a cocinar violentamente nuestros chipap, ¿sí? En horno a 190, 200 grados. Ah. Hoy los cocinamos más bajos para que quede un poco más húmedo. Bien. Y entonces, ¿ven acá está la masa? ¿Se ve o no? Sí, sí. Que la vas uniendo de esta manera. Miren. Ahí está. Ahí, amor. No, es difícil de unir porque no tiene tanta, tanta humedad, pero no es algo difícil. Simplemente porque quiero que atrape todos los cubitos de queso, ¿sí? Pero miren, si yo la hago de esta manera, más o menos acá, voy a tener 100 gramos. Agarro. A ver. ¿Se ve? Esta ya se usa, ¿no? Acá no hay gluten, no hay nada. ¿Sí? Acá es fécula. Entonces, a no ser que tu queso tenga algo, puede ser un pan ideal para quién? Para un celíaco. Para un celíaco. Muy bien. ¿Sí? Yo de 100 gramos hago estos así hoy. ¿Se ve? A ver. Los vas haciendo de esta forma. Divinos. ¿Ok? Sí. ¿Eh? Les das la forma. 100 gramos para los choripanes van a estar bien. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Eso se entiende? Y si no hacen los típicos chipas o chipacitos si son chiquitos. Redonditos. Es que son los redonditos. Claro. Chipacitos sin ningún problema. Qué rico. ¿De acuerdo? Para cualquier hora del día, a la mañana, a la tarde, el mate. Ah, en todo momento. Esto la verdad que son muy, muy ricos. Siempre vienen bien. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo le voy a meter para terminar nuestros productos. Después armamos los chipas. Bien. Miren, acá tengo morrón rojo. ¿Morrón? Para el choripán, morrón rojo. Morrón verde. Bien. Bueno, acá hay amarillo hoy. Bienvenido. Los morrones. Los morrones. El grupo de los morrones. Exacto. Cebolla. Cebolla. Puede estar en brunoise o apenas más grande. Le voy a poner un poquito de ají molido, orégano, perejil, sal y tomate. Si hay un poquito de perejil ahí y si no hay, no le ponen y no pasa nada. Normalmente es vinagre. De vino, ¿no? El de vino y si no hay de vino, será del vinagre que puedan tener. De manzana, de galla. Exacto. Perejil. Muy bien. Fresco. Y ahora tomate cubeteado. Es tomate con piel sin las semillas. Ajá. Chicos, esto es una guía. Aceite, mezcla, es lo que lleva. Perfumado con oliva. Yo como lo uso ahora, le pongo de oliva y punto. Pimienta negra y ya está esta salsa que va a estar rica. No pasa. Hoy se usa mucho agregarle el cilantro, que realmente le da frescor. Así que cada uno, algún ají picantito mezclado por ahí. Bien. Eso cada uno lo va manejando. ¿De acuerdo? Sí. A ver. ¿Cómo está? ¿Te gustó o te gustó? Está muy rica. Está con vinagre. El vinagre te hace salivar. Entonces está bueno lo que produce más para comer un choripán. Porque yo me lo estoy imaginando de choripán. Ahora Felipe va a volver a poner los choripanes y vamos a hacer eso. Miren, ahí está. Ya sacamos los quesos. Los pancitos los sacamos. El pan vuelve a... Nuestros panes vuelven a... Bueno, hagamos una cosa, Pepo, si preferís. Así. Uy, Dios. No, es una locura. Qué rico. Esos panes piden chorizo. Damos vuelta a quesos. Se me hace agua la boca. Sí. Sin buen cuenta. Y el olorcito acá ya me abrió el ámbito. El apetito. Me ha salido de la panza. Apetito, apetito. Ya. Y ahí. Esto es bien. Ahí. ¿Quién de cancha? A la Chori, a la Chori, a la Chori, a la Chori. Pero... De cancha top, claro. A los Chori, Chori, Chori. A el Chori, a la Chori. Chori. Con los Chori. Con los Chori. A la Chori. Muy caliente. Esto. Esto lo vendemos los que me cuenta Poshat que hay en su rioba. Allá. Son muy cancheros. Los Chori de Morón. Son muy top. Con los Chori, 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 Aluminio. Dejá que se enfríe un poquito. Los que tengan entrada de platea por el otro lado, por favor. Esto es para VIP. Entradas en mano. Sin carteras, sin mochilas, por favor. Para el Hospitality. Claro, para el VIP. Son para el VIP. Entradas en mano, por favor. Sin cinturones. Yo tengo mi entrada. Que se enfríen un poquito y los comemos, pero... Es un lujo. Te digo que están... Son choripanes. Entra de carne. A un platito va uno de esos. Pepo, los ponemos por acá. Y ahora cuando se enfríe un poquito, mirá que queman mucho. Bueno, che, no voy a llegar. Dale, 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 Ariel. Concentrate cómo vais a hacer. Vamos a hacer así. Voy a poner un poquito el guiso que les quería decir de pollo. Algo que les voy a contar. Vamos a agarrar. Vamos a poner unas berenjenas para que se vayan cocinando acá. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien. Bien, en el otro recipiente empiezo a hacer mi receta. Vamos a colocar acá aceite de dendé. Van a sentir un olor particular. Es el aceite de dendé. Es el aceite de un fruto. Así se compra. Miren, les voy a poner esto para que vean el color. Ahí está. Se compra así, el aceite. Aceite de dendé se compra así. Este aceite es de este color rojo. Sí. Vos decís, si no te hubiera dicho que usé esto, arruiné un trapo porque no sale más. No sale, no. No, nunca más. Pero va a ser un trapo naranja la próxima vez, Pepín. Este aceite, si no te hubiera dicho, decís, ¿qué le pusiste a safrán? Claro. Se siente. Se siente, se empieza a sentir un sabor particular. Mucho olor, buen sabor. No es el mismo sabor, lo que olemos, que el olor. No es el mismo sabor que lo que olemos. Es más fuerte el olor que después lo que hizo. Por el otro lado, yo acá tengo unas berenjenas. Porque voy a acompañar mi guiso con unas berenjenas que voy a precocinar acá al costado un poquito. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Vamos. A ver, el guiso que hago es inspirado en la moqueca. Es con pollo y con langostino. Bien. Y vegetales. Acá hay cebolla, ahora hay morrón. Lleva cebolla, morrón y ajo. Mis queridos amigos. Ah. Atención. Me lo dijo, me lo gritó, me lo retrucó atrás. ¿Qué? ¿Sabés dónde hay? Allá atrás tengo, hay un frasquito. ¿Qué? En mi heladera. ¿Viste que Páramo me dio todo el vestuario? Hay muchas cosas. Lo que tengo, mi piso. Sí. En mi piso, atrás, hay el living, la heladera del living, la heladera que me pusieron en el cuarto. Listo. Ah, es muy grande. ¿En el cuarto? Cuenta comodidades. Cada uno donde está. Lo que es en una celebrity. Sabes que chapea con el nuevo Motorola Edge 40 Pro. Chapea descuentos exclusivos en tienda personal. Si sos cliente, conexión total, accede a un 10% de descuento, además cuotas sin interés y hasta 10 mil pesos de reintegro con Personal Pay en un pago. Personal, conexión total. Vamos a cuidarlo ahí. Bueno, acá le vamos a poner el picante. El picante, como si ustedes imitan al guiso, yo tengo unos ajíes picantes acá. Hay otros que son chiquitos que se llaman malagueta. Vienen en unos tubitos, en unos frasquitos, en líquido. Bien. Esos son picantísimos, son los típicos para hacer este plato. Perfecto. Sí, la moqueca original lleva a los malagueta. Los malagueta. Si no, algún ají que tengan. Y si no, los malagueta serían los peperonchinos, pero vienen en líquido, vinagre y demás. Yo les recomiendo que tampoco usen tanta cantidad. Si ponen dos, ya se sienten. Sí. Ok. Bastante. Ay, el olor es tremendo. Malagueta te hace picar la malagueta. Usted me lleva por el camino. No, yo... No, correcto. Yo iba a decir la garganta, pero bueno. Muy bien. Y lo estoy mostrando acá, mirá. Está malagueta. Malagueta. Hace dos horas que lo tengo acá. Tributo a malagata. Hace dos horas, pucho. Me voy a tener que sacar. Qué olor fuerte, ¿eh? Ahí está. Bien. Nos vemos en la salida. Tiene las semillitas. Con dos estaba bien, con cinco vayas a ver. ¡No! Muy bien. Salguizo. Aceite de dendé. ¿Qué pasa si no tengo el aceite este de dendé, que es la fruta de una palma, de una palmera? O sea, viene el penacho lleno de frutitas chiquititas. De ahí sale. Entonces, si no tengo ese aceite, bueno, usaré aceite mezcla. Perfecto. Ponemos los vegetales, algún picante. Si tenés el malagueta, malagueta. Ahora, Quirón, no lleva normalmente berenjenas. Ajá. Pero yo me inspiro en un plato y digo, tengo berenjenas, quiero ponerle... Le agrego berenjenas. Bien. Las berenjenas las salteé un poquito antes, pero también podrían haber ido crudas acá. Perfecto. Eran porque me chupan mucho aceite. Entonces, preferí, bueno, darles una precocción de unos segundos. Si no, vienen ahora o cuando esté el líquido y chao. Bien. No hay problema. Ahí tengo un buen sabor. ¿Ustedes se acuerdan cómo yo empecé hoy mi guiso, no? Sí. Yo empecé el guiso así. Agarré. Cuidado porque ya bien... Bueno, miren, 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 miren. Esto es lo otro que les quiero decir. Esto es muy rico. Tiene cosas para terminar que van al final y cosas para el principio. Fíjense. A ver. ¿Qué es? Leche de coco. ¡Ah! Un helicín. ¿Querés más? Ahí. Ahí, ahí, ahí. Open. ¿Acá no hay? Ahí abierta. No quiero tampoco ocasionar gastos de más. A Juanca que hoy está costeando él. Juan Carlito está costeando nuestro guiso hoy. Así que... Por eso... Juan Carlito está yendo de a poco. Miren esto. El aceite, la leche de coco, más vale. ¿Cómo podemos hacer, Pepo? No tengo un mango, voy, quiero comprar la leche de coco. Es cara. Sí. ¿Qué puedo hacer? Primero, hay leche de coco que viene en unos... Sí. No, es... Sí, sí, en unos bricks. Bidones, que es mucho más barata que comprarla. Ahora, bidones, vos decís, sí, ¿qué voy a hacer? Y bueno, yo te digo que esa es mucho más barata. Claro, lo podemos... Por ahí la podés compartir o por ahí sos fanático y decís, bueno, la uso, congelo. Bueno. Entonces, esa es más barata. Y si no, se puede... Puedes comprar un coco, ¿no? Puedes comprar un coco, si no, ¿no? Bueno, pero acá no tenemos, en los lugares donde no tenemos el coco fresco, es un problema. Entonces, ¿por qué? Porque saben qué es esto, ¿no? ¿Qué es? Es la carne del coco. La ley, el líquido que tienen los cocos que vemos en las películas, los que nunca vieron un coco. El líquido es agua de coco, no tiene nada que ver con la leche de coco. Es agua transparente, agua de coco con un gustito especial. Que puede ser cuando es bueno el coco, es dulce, es exquisito. Pero después, adentro el coco tiene la carne, que cuando está fresco es media transparente. No es como el coco que nosotros compramos blanco y seco. Eso se seca. Esa pulpa se saca y se exprime. Y la primera vez que se exprime es la crema de coco. Y las segundas veces que se exprime, ya a veces le ponen agua y demás, es la leche de coco. Es entonces como triturar una aceituna y hacer aceite de oliva. Es lo mismo con el coco, con la pulpa. ¿Se entiende? Podemos tener coco seco, hervirlo en leche y agua y tener una leche que va a tener gusto a coco. Pero bueno, es igual, no. Pero bueno, por lo menos tenemos el sabor. ¿Qué quiere que le diga? Así que vamos acá entonces. Ya está. La leche de coco, si quiero que quede cremosa, no la puedo calentar mucho. Sin embargo, nosotros agarramos, la calentamos y no nos importa si se corta. Porque a muchos les encanta que esté cortada y hasta que se acaramele los bordes. Qué rico. En la moqueca que viene a la mesa en el recipiente cerámico o de barro de tierra cocido, directamente viene a la mesa que sigue hirviendo y está la leche de coco cortada. Se separa la grasa que tiene y es muy interesante también comerla así. Entonces, Pepito, yo empecé haciendo esto hoy. Este es el pollo que cociné donde. Voy a tratar de mostrárselos para los que se engancharon después. Esto hoy lo hice. Ahora se los cuento. Va el pollo adentro. Vamos. Están las berenjenas, el pollo, los vegetales, el aceite de dendé y directamente pura leche de coco. ¿Queremos hacerlo más tranqui? Un poquito de leche de coco, un poco de cocción del pollo. Ahora les voy a mostrar la cocción. Oh, 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 oh. A ver. Esto no voy a tener presentación después, pero ¿cómo les puedo decir si está bueno o no? Probándolo. Probándolo, probándolo. Maestro. ¡Tremendo! Eso es la envidia de todos, Ari, en este momento. Grandamos cumbia. Está rico. ¡Mirá ese plano! ¡Delicioso! Pollo. Pipo. Sí. Hoy la moquica normalmente es de pescado. La pueden hacer con abadeco, por ejemplo, con salmón blanco. Las tradicionales es el pescado cortado en postas, en rodajas, que tiene la espina en el centro. Bien. ¿Sí? Pero pueden hacer mil variedades. Yo les muestro algo rápido. El pollo sin piel, ¿no? Yo hoy agarré el pollo, le sacan la piel. Pueden comprar, si no, las supremas y punto. Entonces, en este acto, lo que estoy haciendo es, vamos a agarrar, vamos a sacar. Les muestro con una pata y muslo, ¿les parece? Sí. Pata y muslo. Ahí está, pata y muslo y suprema. Ahí está. Le sacamos la piel. Una vez que sacamos la piel. Ahí. Muy bien. Perfecto. Hoy agarré y vamos a trozarlo. Para trozarlo. La suprema. Le dejé el hombrito. Dejé el hombrito, voy a cortar. Tac. Tac. Dame el otro pollo. Tac. Eso está bien. Segunda parte. Vamos a agarrar. Miren lo que voy a hacer, ¿eh? A ver. Ahí. ¿Saben lo que hice? ¿Qué? Lo que no quería hacer. ¿Por qué? Porque le saqué el hueso recién. Ah. Yo hoy, la moquica que estoy haciéndose el pollo con hueso, lo trocé, recién empecé a deshuesarlo. Estaba, no sé por qué, se ve que en algún momento deshuesé un pollo. Claro. ¿Alguna vez? La vida paralela. Entonces, no, pero este voy a hacerlo con un poquito de qué. ¿De qué? De hueso. Del hueso. De hueso. Entonces, volvamos. Tenemos la media... La media pechuga. Pechuga. Esta media pechuga con hueso. Vamos a cortar. Tac. Ahí. Hay golpe seco. Vamos a cortar. Golpecito seco. Muy bien. Muy bien. Si quedan astillitas, pedacitos chiquitos de hueso afuera, son peligrosos. Si tiene grasa, la sacamos la que vemos. Muchas gracias. Ahora sí, la pata y muslo, ¿qué hacemos? Le sacamos la piel. Ahí. ¿Se ve? Perfecto. Sacamos la piel. Una vez que sacamos la piel, la patita está bien ahí. Perfecto. Y el muslo, ¿le gusta ahí? O lo corto a la mitad. A mitad. Bueno. Ahí está, con hueso y todo. Miren. Aceite. Así se oye. Use el pollo. Felipe, hacelo a blanco, por favor. Muy bien. El pollo no lo doré. Ese es el pollo que está, miren esta moqueca, cómo va quedando. Se ve, ¿no? Buena pinta, ¿sí? Una tablita. Vamos. Chicos, chicos, chicos. Es tarde. Ahí está. Bien. Me quedo un poco, pero no es nada. Usted revolea. Bien. Pepo, el pollo se vuelve blanco. Le pongo un ramillete de perejil, laurel y tomillo. Bien. Unos dientes de ajo aplastados. Y Felipe le pone caldo. Y en ese caldo, durante 25 minutos, cocino las presas de pollo. Perfecto. Esas presas de pollo, a los 25 minutos, ¿dónde vienen a parar? Acá. Y si ustedes no quieren poner, a la tipo moqueca, no quieren poner tanta leche de coco, yo le hice pura de leche de coco, le agregan de este caldo que va a estar exquisito también. Bien. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Sí o no? Sí. Bueno, muy bien. El pollo primero lo ponemos en aceite, que se vuelva blanco, no se dor y lo agregamos. Mis queridos amigos. A ver. ¿Se acuerdan que les dije que iban a ir langostinos? Langostinos. Son crudos. Estos por el color son del sur argentino. ¿Qué los ponen en el último momento? Entonces, miren, para usar estos, hoy voy a cortar las cabecitas. Puedo tener una tijerita y cortar entre las patitas acá abajo. Y entonces voy agarrando y retirando las patitas. Ari, ¿eso los ponés en el último minuto? Dos minutos de cocción. Claro. Si no, las pasás mucho de cocción y los podés arruinar. A algunos le dejan las colitas. Ajá. No son comestibles así. Hay una forma de que sean comestibles. Yo directamente prefiero retirarlos. Bien. ¿De acuerdo? Veamos cómo estamos de... Sí, a ver. A ver. Atención. Ven acá, ¿no? Sí, sí. ¡Salió! Esta, la avena, en realidad es el intestino. ¡Ah! ¿Sí? Bueno, si querés tenerlo perfecto, a un pelito sin intestino. Se va dentro un minuto de cocción. Veamos cómo se termina este plato de la mejor manera. Agarramos. La moquica va encaminada. ¿Se acuerdan mi arroz? Sí. ¿Cómo anda el arroz? Veámoslo. Movil 2. ¿Cómo lo ves? Ya cocinó un tapu. Bien. ¡Oh! Mirá, porotos. Ya está. Sí, sí, sí. Me siento. Me siento en el salvador de la vida. Estos para nuestro plato le vamos a poner unos porotos. ¿Les gusta ahí? Sí. Nos encanta. El arroz es al ajo con choclo y... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Choclo y morrón. ¡Claro! Ajo y el arroz que ahí graneamos. ¡Sí! Es el arroz que tarda 20 minutos en su cocción. ¡Qué buenos colores! Muy lindo, muy nutritivo. Creo que soy brasileña. Eh, impecable vegetal para acompañar este plato. Y, bueno, algo verde tenemos, pero también quiero algo amarillo. ¿Ves? A ver. ¡Oh! ¡Os hueviños! ¡Os hueviños! ¡Huevitos! ¡Es tarde! ¡Es tarde! ¡Bristiño! ¡Tome! ¡Estamos listos! ¡Ya! Allá viene. ¡Venite! Ahí. Bueno, perdón, perdón, Juanca. No, por favor. No se ponga loco. Señora, sí, señora. A ver. ¡Perejil! ¡Galera! ¡Perejil! ¡Un momento de suceso impresionante! ¡Sí! Miren. Aquí, Ariel. Rodríguez Palacio. ¡O más grande del mundo mundial! Los huevos ven la yema, ¿no? Ahí va. ¡Qué rico! ¡Para nada no te encaroso! Vamos a terminar el plato. Esto se termina así. ¡Oh! ¿Qué es? ¿Albahaca? Hojas de albahaca. Mirá los verdes. Tomatito. Tomatíos. Un chorrito apenas de jugo de limón. Está viniendo Ronaldinho. Ahí. Y hojitas de cilantro. Es muy fresco. ¿Eh? Se ve, ¿no? Se emociona Lula. Tremendo. ¡Qué rico! El pollo. Los langostinos. Ahí va. El aceite de Tendé. Apagamos el fuego. Nos vamos a la mesa. Suerte, suerte, Argentina. ¡Ah! Muy bien. Tenemos el plato terminado. Y bueno, este es el plato de hoy. Agarrás un platito si querés. Te agarrás una patita. Las berenjenas. Los langostinitos. Y acá al costado un huevo con arroz. Porotos negros. ¿Sí? Sí, tengo una menina. Hola, bien. Te sentás y empezás a ver el partido. Chicos, gracias equipo. Mañana saben a qué hora estamos. ¡Sí! A la misma de hoy. Hasta mañana están las noticias ahí. Quédate con las noticias. Chau, hasta mañana. Disfruta de tu vida. Chau. 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 Chau.